La vida me enseñó el instante muy corto Entre luces y sombras se nos agota el tiempo Y para que me oiga fue trepado a mis recuerdos Y enverga de las cosas cuando me noto Cuando me no me espero La vida como siempre llena de caprichos Me lleva de la mano donde se le entora Y me acorrala con esperanza y entre dudas Y entonces de repente Con mi fe y mi locura Te llamo con ternura Un día hay amor, no existe distancia Cuando hay amor, la mano se mora Ni el tiempo ni la muerte Qualsiasi problema es estructurado en nuestro cuerpo Alla base di tutti i problemi C'è la paura di sentirsi vivi E di provare emozioni L'unico modo per reprimere le emozioni E togliere vitalità al corpo Un corpo senza vita non sente La nostra società non è attenta al corpo Si esaltano il potere, il pensiero Ma non il sentire Noi siamo il nostro corpo E più siamo in contatto con esso E più siamo in contatto con noi stessi Noi siamo in contatto con noi stessi Noi siamo in contatto con noi stessi